Eduardo, primero, yo sé que tenés algunos contactos. Con la vida. Ah, con la vida. Y con el mundo. Ponele. Y sí, porque pusiste, no te complica, ni la radio, ni el programa de televisión, y encima te terminan para el programa de televisión los partidos. ¿Te diste cuenta? Martes, 22 de noviembre a las 16. A las 10 de la mañana. El sábado. Sábado, tranquilo. O sea que lo podés hacer el pase tranquilo con la nata. Ese es con Arabia Saudita, creo, ¿no? No, con México, en Doha. ¿El primer partido es con...? No, el primer partido es un martes. ¿Pero con quién? Con Arabia Saudita, ahí tenés. Yo tenía razón. No, pero me dijiste el sábado. El sábado es con México. Exactamente. Y con Polonia. Los Lai, el primero y el último. Doha, el segundo. Los que conocen mucho el automovilismo, el MotoGP, es la ciudad donde se corre el MotoGP de noche. Es a donde va a jugar el primer partido y el último después en Doha. Es un país que tiene todo muy cerquita, ¿no? Que no va a haber tanta distancia. Y algunos que van a ir al Mundial pueden haber hasta dos o tres partidos a la vez. Pero estos son los rivales, estos son los días y estos son los horarios. Todo tuyo, Feynman. Querido... Y sí. Y sí. Vas a tener... Termina el partido, vas a estar en vivo. Hablé con el Emir de Qatar. Exactamente. El sábado, tranquilo, de tu casa. No, le dije... El pijama. Querido Emir, yo la verdad, trata de ver los partiditos, a qué hora los arreglas, viste, por lo menos los de Argentina, el resto no importa. Después la otra cosa... Yo tengo radio a la mañana y tele a la tarde. Están publicados. ¿Y qué horario tenés? Me dijo, abarajá la balaja. No, no, no. No, no, no. Exactamente. Y le dije, mirá, yo termino a las 10 la radio en Radio Mitre y viste la tele la tengo en el noticiero, vos me ves allá desde Qatar. Le dije, arranco a las 6. Ok, quédate tranquilo, te lo hago dos horas antes los días de semana y bueno, sábado no te importa. Así que... Después tenía otra duda yo. Sé que la producción tiene otra cosa preparada y le estoy cambiando la cosa y me van a matar, pero yo sabía hace una semana que tenía que venir hoy acá por el sorteo mundial. Cuando escuché la canción oficial, porque se estrenó más o menos en la hora tuya de programa radio. A mí lo que me encanta es la mascota. ¿La mascota? Sí. La mascota me encanta porque la verdad... ¿Ha dado sus vueltas? ¿Ha hecho sus memes? El fantasmita de la vez, mirá vos. No, no. Pero barralo para el pase eso. Claro. Es el fantasma de la vez, mirá, mirá. Encima se llama... Pero hay todo un elemento cultural con el atuendo típico de Medio Oriente. No se gaste, no se gaste. Claro, pero no. Está bien, está muy bien. Estamos muy lindos. Yo te digo la verdad, me trajeron a ver al mundial, pero el sorteo hablamos todos. Sí, claro. Yo creo, no sé, esta mesa acá, me parece que un buen sorteo. Sí, me parece que... Positivo, ¿no? Por lo menos. Algo que gusta. Sí. ¿Qué pasa, Willy, que me haces con...? No, no, que muy buen sorteo. Acordate, mirá lo que te acordás, que estaba Alemania, el fantasma del país. Yo creo que ya esta etapa, cuando vos entras en el mundial, ninguno es fácil. No, hay que ganar todo. No, no es que... Ah, bueno, esto es... Obviamente. Para mí, ninguno es fácil. Pero, ¿qué preferís esto? Y si no, preguntale a Bielsa, a ver cómo le fue en la primera ronda. El genio, el vendehumo de Bielsa, a ver cómo le fue. Con Nigeria, Suecia. Preguntale, claro. Yo sé tu situación con Martino. No, con Martino otro vendehumo. No, son todos de la misma camada. Es Capa, Bielsa, Menotti y Martino. Todos vendehumo. Pero, gracias a Dios, es el técnico de México, ¿no? Sí. ¿El Tata Martino? Sí, en el 2019 ganó la Copa de Oro. Bueno. La National League la perdió con el equipo de Estados Unidos B. Está un poquito criticado. Sí, un poquito. En México. No, recordá que esto es un... Son los reyes de la joguineta. Son una cosa, son todos. San Paoli. Recordá que el próximo Mundial, México ese, junto a Estados Unidos y Canadá, es un proyecto largo el que tiene Martino con México. Después tenés a Polonia con Lewandowski y Arabia Saudita con un par de participaciones como la gran estrella en el 94. Hicieron un gol muy recordado. Poné el tema del Mundial porque es lindo. ¿Te gusta? A mí me gustó. Ah, bien. Me gustó. Igualmente como el de Italia 90 creo que no hubo. Me parece a mí. El huaca huaca de Shakira no... No, no. No, pero el de Italia 90 no... La copa, la copa de la vida de Ricky Martin. El mejor himno, para mí, el mejor de todos. ¿Quieres ponerle un ratito? Diana Nanín. Así nos emocionamos. Diana, claro. Diana Nanín. La hermana del piloto de Fórmula 1. Sí. Poné, poné el de, el de Qatar, dale. Aparece Maradona, ¿no? En el video. Ah, ¿no lo vi? Sí, sí. En el principio. Ahí está Roger Villa, ¿te acuerdas, no? Sí. En Italia 90 quedó eliminada con Inglaterra. Aparecía Cafú en Francia 98. Se estrenó en el día de hoy el Mundial junto a la mascota. Era algo que se esperaba y mucho. Bueno, a algunos les gustará, a otros no. Pero va a sonar de acá hasta diciembre. Millones de veces, claro. Déjame que, nos vamos a ir a México.